¡Cállate la boca! ¡Mira mi sangre! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! 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 ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Mira la sangre! ¡Cállate la boca! Tuvo que recurrir a los gritos y hasta golpes para tranquilizar a su hijo, que no dejaba de enfrentarse a serenos y policías. Es la forma en que este padre de familia reprende al joven que habría estado fuera de casa durante el toque de queda. ¡Cállate la boca! ¡Me tiene que tatiar! ¡Escúchame una cosa! ¡Escúchame una cosa! ¡Ya traes la forma encima! ¡Tú ya no eres un menor de eso! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Quieres que te agredienten dos patadas enfrente de aquí de todo el mundo? ¡Eso es imbécil! La situación rebasó la paciencia de este padre, quien en todo momento se dirigía en tono irascible a su hijo, tratando de evitar que se viera envuelto en mayores problemas. Hay momentos que alguno tiene que quedarse en la... ¡Cállarse la boca! ¡Pero si me taquea! ¡Cállate la boca! ¡No se trata de taquear! ¡Se trata de que tú estás en un toque de queda! ¡Has estado de emergencia! ¡No he hecho nada! ¡No se trata de que está ligando licor! ¡Te dice! ¡Te está diciendo... Todo ocurrió en la cuadra 3 de la calle Lord Cochran, en Miraflores, al parecer afuera de la vivienda del joven, quien desde minutos antes había discutido airadamente con agentes de serenazgo, lanzando una serie de agravios. Toda mi familia son abogados. ¿Tú me dices tú tranquilo? ¡No me golpeas! La versión de los serenos es que el muchacho estaba tomando licor en la calle. En su defensa, él señaló que solo salió a recoger un delivery. Lo cierto es que rápidamente la situación se salió de control cuando el presunto infractor se resistió a la intervención, argumentando que fue agredido. La policía acudió al lugar y terminaron enmarropándolo. El protagonista de estos videos que se hicieron viral en redes sociales fue identificado como Estefano Orlando y trascendió que finalmente fue llevado a la comisaría de Miraflores por alterar el orden público y no respetar el toque de queda.